Muchas de nosotras no sabemos ni conocemos muy bien de qué se trata esta dolencia y llevarlo a cada uno de los hogares a los que estamos llegando es muy, pero muy importante. Empezar por ahí, ¿qué es básicamente la endometriosis? Bueno, hay una definición bien técnica, pero para que se entienda en el fondo. Cuando la mujer menstrua, lo que elimina en su menstruación no es sangre, sino que es un tejido que se llama endometrio. Y el endometrio, en condiciones normales, se localiza solamente adentro del útero, dentro de la cavidad uterina. Perfecto. ¿Es como una telita de cebolla, podríamos llamarlo? Más o menos, sí. Entonces, una cosa importante, la primera noción que tienen las mujeres es que al menstruar sangran, claro, puede ser un sangrado, pero es un tejido. En la endometriosis, este tejido se ubica fuera de la cavidad uterina y generalmente las ubicaciones más frecuentes son en la pelvis. Y a eso me refiero alrededor de los ovarios, las trompas, la vejiga, el recto. Y puede tener ubicaciones bien extensas, alejadas de la pelvis, como son en los pulmones en algunos casos, que es menos frecuente. Ya, claro. Y hambre. Entonces, en esta enfermedad, en general, todas las mujeres cuando menstruan a través de las trompas uterinas, como se dice en el video, cae este tejido menstruar hacia la cavidad pelviana. Las mujeres con endometriosis no son capaces de eliminar ese tejido. Uno, porque tienen alguna alteración en las defensas locales de la pelvis que impide que reabsorban este tejido. O dos, que el tejido endometrial propio de esas mujeres tiene características especiales que lo hace capaz de implantarse e invadir los órganos. ¿Ya? Qué importante. Entonces, generando con una magnitud, se comporta muy parecido a un cáncer, sin ser una enfermedad cancerosa. Claro. Doctor, ¿y esto, las mujeres, podemos nacer con esto o se puede adquirir con los años? En general, no hay una, no sé, se desconoce cuál es la causa específica que lo desencadena. Ya. Esto, uno lo empieza a tener o a hacerse evidente del momento que llega la regla por primera vez. Y uno de los síntomas principales es el dolor pélvico invaliante. ¿Ya? Y el otro es la infertilidad. Como bien lo hablabas tú, Carla, el 10 al 15% de las mujeres con dolor pélvico tienen endometriosis. Y el 30, 40% de las mujeres con infertilidad tienen endometriosis. ¿Qué es lo más, cuál es, bueno, usted lo acaba de decir la infertilidad, pero cuál es la causa más tremenda que nos puede provocar esta enfermedad, además de la posibilidad de no ser fértiles? Lo provocando, como decía antes, se comporta muy parecido a un cáncer sin serlo y entonces invada tejidos. Lo que produce finalmente en la pelvis es una inflamación crónica. ¿Ya? Esa inflamación crónica va a ir dañándolos y el crecimiento de estos tejidos por la producción de las hormonas de los ovarios puede ir dañando a los distintos órganos. ¿Ya? Los ovarios, formando quistes en los ovarios, puede dañar las trompas, puede invadir tejidos, generalmente se ubica entre la vagina y el recto. El recto está por detrás del útero, si no está el útero, por detrás está el recto. Y en un 30% de las pacientes que tienen esta enfermedad como más bien invasiva, que se llama endometriosis profunda, tienen un compromiso del recto innecesario operar. O sea, ¿qué podríamos hacer esto? Primero, antes para entender mejor, ¿cuál es la diferencia entre los síntomas, por ejemplo, de un simple dolor ovárico normal que tenemos durante nuestro periodo, a la endometriosis? Ya, eso es súper importante. Lamentablemente hay como una sociabilización o una normalización del dolor menstrual. La regla no duele. En general, si uno le pusiera nota de 0 de 10, 2 de 10, 3 de 10, hay una tendencia, tanto por social, de enseñarle a las mujeres que, aunque te duele la regla, te quedes en la cama y no puedes ir a trabajar, eso es normal, eso no es normal. Si uno le pone una nota al dolor pélvico de la menstruación, una intensidad sobre 5 de 10 debería ser sospechar que hay un problema. Una regla que te impide realizar, un dolor en la regla que te impide realizar tu actividad cotidiana no es normal. Otro tipo de dolor que es la disparión, que es el dolor de tener relaciones sexuales. También son dolores intensos. Sobre 5 de 10 o que impiden tener las relaciones sexuales. En los casos como más extensos, donde se extendió mal la enfermedad, hay dolor al defecar o diarrea al momento de la regla o a dolor al orinar. Y cuando ya está muy extendida la enfermedad, hay dolor pélvico durante todo. Entonces, uno de los principales signos del arma es el dolor. Por otro lado, las mujeres, y esto está demostrado, tienen un umbral del dolor mucho más alto que el del hombre. Las mujeres toleran mucho más el dolor que un hombre. Por lo mismo son las mujeres las que tienen el parto y no el hombre. Por lo tanto, también, si uno no hace una entrevista dirigida o si la misma mujer no le pone atención a estos síntomas, las tienden a minimizar. Y eso es lo que retrasa el diagnóstico. En general, muchas veces consultan muy tardíamente porque no le dan importancia a estos síntomas y con una enfermedad más bien avanzada. Claro. Al decir una enfermedad más bien avanzada, ¿qué tratamientos posibles tenemos? Los tratamientos han avanzado mucho. El diagnóstico, antiguamente, de endometriosis, me refiero a hace 10 años, era solamente quirúrgico. Teníamos que hacer una laparoscopía, que es entrar con una cámara por el ombligo, operar a la paciente, sacar estos focos y mandarlo a estudiar. Actualmente, el diagnóstico se puede hacer por imagen y tiene un buen rendimiento diagnóstico, la ecografía y la resumen. De la misma moda, se está cambiando un poco el tratamiento. Antiguamente, el tratamiento era netamente quirúrgico. Todas las pacientes con endometriosis se operaban. Ya actualmente, como ya podemos hacer este diagnóstico más precoz con imagen, hay tratamiento médico. Y ese tratamiento es un tratamiento en las casas de las pacientes con dolor pélvico, que no están buscando embarazo por ahora, es tratamiento hormonal. El objetivo del tratamiento hormonal es que, por un lado, cortar la menstruación en las mujeres, o sea, evitar el reflujo. Y las hormonas que se usan tienen una acción antiinflamatoria sobre estas lesiones que hacen que se mantenga más inactiva. Y el tratamiento hormonal es efectivo en un 60-80% de los casos. Y después está la cirugía en los casos de dolor. Y esa está indicada cuando los quistes de endometriosis mien más de 5 centímetros. Cuando están con dolor muy severo, 8 de 10, 10 de 10. O el doctor ya les dio tratamiento hormonal y, a pesar del tratamiento hormonal, no baja el dolor. O tiene un compromiso importante de órganos, que en ese principalmente es cuando hay un compromiso del recto. En esos casos hay que ir a la cirugía. Claro. Bueno, pero soluciones hay y se pueden enfrentar de distintas maneras. Así que para todos nuestros televidentes que en este minuto estén viendo, y que la verdad usted dijo algo muy importante, doctor. Uno tiende a normalizar este tipo de dolores y la verdad que consultar a tiempo y pronto puede solucionar y prevenir muchísimas otras dolencias que podemos ir incorporando durante, si van pasando los años. ¿Qué tantos grados, doctor, hay de posibilidades de infertilidad cuando tenemos esta enfermedad? A ver, es medio complejo en ese sentido porque no hay una relación lineal entre la extensión, la severidad de la enfermedad y la infertilidad. Hay pacientes que, por ejemplo, tienen el mismo grado de anatómico compromiso en la pelvis y no tienen dolor, pero son infértiles. Hay otras mujeres que tienen dolor y no, o sea, son infértiles y no tienen dolor. Hay otras personas que al revés tienen dolor y no son infértiles y finalmente tienen las dos cosas. Entonces, los estudios que se han hecho, en el fondo, como ya hablamos, el dolor pélvico y se han hecho varios estudios, demuestran que el ausentismo laboral, el deterioro de la calidad de vida en la mujer es alto producto de la endometriosis. En el caso de la infertilidad también. En los casos más severos de endometriosis puede dañar los ovarios y que se pierdan los huevos en forma más acelerada o las trompas que vimos recién en el video, que son las que toman el huevo y juntan con el espermatozoide y ahí es donde se produce el embarazo inicialmente puede estar tapado o dañado producto de la endometriosis. Y eso provoca la infertilidad. O en los casos como más leve, la inflamación misma impide que el embrión se implante en el útero. Pero al igual que el dolor pélvico, existe tratamiento para manejar la infertilidad en las pacientes con endometriosis. Perfecto. O sea, bueno, ese es el mejor mensaje, el tratarlo a tiempo. Tocó un tema de la calidad de vida, doctor, que es muy relevante y sobre todo el reconocimiento de la sociedad frente a esta dolencia. En términos prácticos, ¿qué sucede con las licencias médicas asociadas? Está complejo. O sea, en el fondo uno puede... La historia víctima, y esto no es solamente en Chile, por eso está el Día Mundial de la Endometriosis. Claro. El día del diagnóstico es lento. Primero porque la paciente no consulta, porque en todo el mundo está normalizado el dolor pélvico en la regla. Sí. Y se hacen pocos médicos entrenados en lo mismo. Y uno en general lo que se recomienda es que vayan a centros especializados, porque hay que hacer estas preguntas dirigidas. Porque si yo le pregunto a la mujer, ¿habitualmente le duele la regla? Le dicen no. Pero póngale nota. Y te dicen ocho de diez. Y ahí uno empieza a buscarle síntomas y finalmente ahí uno como que saca el iceberg y se da cuenta que... Las alertas salen. Sí. Entonces, en ese sentido, una de las grandes limitantes dificultades, el tiempo que nos demoramos en llegar al diagnóstico, y los distintos estudios han mostrado que son como siete años. Y eso porque la mujer consulta tardíamente. Y segundo, como esa normalización no solamente de la mujer, sino que muchos médicos no entrenaban esto, minimizan el dolor de la paciente. Les dicen no, es normal y no va a pasar. Ya, entonces, por eso es lo importante este día de la endometriosis y la conciencia y concientización de las sociedades de las mujeres con toda esta enfermedad. Claro. Concientizar y también a la sociedad, porque muchas veces se minimiza el dolor y la misma mujer tiende a no expresarlo. Porque, claro, es como ya, si te duele un poco nomás y cómo tanto. Y lo mismo sucede, me imagino, con los rechazos de las licencias médicas asociadas. Uno de los grandes limitantes de esto mismo que yo soy, me voy a referir, es que las licencias no pueden... Finalmente, una paciente que presenta licencias por dolor pélvico o menstruación dolorosa, las de ISAPRES tienden a rechazar. Las FONASA general nunca rechazan licencias. Pero las ISAPRES, si las tienden a rechazar, hay que mandar justificación. Y, por otro lado, también implica, como decía, ausentismo laboral. Pérdida de trabajo, porque esto implica que no es que falten un día. A veces están faltando varias veces en el mes por el dolor pélvico. Si están en una regla que tú las siete días van a faltar una semana. Y si no existe este diagnóstico, esta conciencia, como decíamos antes, como están normalizados, tienden a pensar que es por otra causa la solicitud de las licencias, más que por lo mismo. Lo mismo, la imposibilidad de tener relaciones sexuales, por el dolor pélvico, la posibilidad de tener una vida sexual... Normal, o sea, para la sentencia activa, claro. Que también genera mucha ruptura en estas pacientes. Muchos de estas pacientes, generalmente, cuando llegan a nuestra unidad, tienen esta historia que, chuta, han consultado a muchos médicos, han perdido pareja. Sí. Y con la sensación de que nadie les cree. Claro. Porque como nadie lo sospecha, y que están inventando esto. Y a eso se suma el problema de las licencias. Entonces, se sienten muy alivias cuando le hacen exámenes específicos y les saques. Esto no es una cuestión psicológica. Esto no es que a usted le duela, es que sea exagerado. Es que tiene una enfermedad y hay que tratarse. Y el tratamiento es súper efectivo para todas. O sea, la mejoría en la calidad de vida por el dolor pélvico con cirugía de tratamiento médico es altísima. Muchas mujeres recuperan su actividad normal, laboral normal, sexual normal. Y muchas de las pacientes con distintos tratamientos logran en el embarazo. Qué importante, doctor, haber tratado estos temas y que usted nos haya podido explicar y también racionalizar lo que es esta dolencia que es casi invisible para gran parte de la sociedad, pero tan real para quienes la padecen. Muchas gracias por compartir con nosotros hoy día. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias por todo. Y que tenga un excelente día. Y bueno, vamos a estar conversando en algunos otros temas también relacionados con la salud de la mujer. Un gusto.